Estoy dispuesto a dar mi vida por mi hijo, que me maten los machetes para que me entreguen mi hijo, porque mi hijo está joven, todavía yo estoy mayor de edad, y que me entreguen mi hijo, que me maten a mí, es lo que pido que me entreguen mi hijo. Este 26 de octubre se cumplen tres meses de haber sido retenidos 21 personas en el municipio de Pantelo. Sus familias acusan que quien los tiene es el grupo de autodefensa El Machete. Este lunes 25 se apostaron de nueva cuenta en el Palacio de Gobierno para exigir que les ayuden con la liberación, y también de nuevo se confrontaron con policías. En Pantelo se creó el grupo de autodefensa El Machete, según lo declarado por ellos, para desterrar el crimen organizado que estaba coludido con las autoridades. Ellos han asegurado que no tienen a los 21 retenidos, no obstante, las familias aseguran que sí. No sabemos nada, si supiéramos ahí, ya hubiéramos visto cómo le hacíamos por irnos a carpe, no sabemos nada. Ahí en el barrio de Los Machetes de San José, San José III, esos son. Y el barrio Los Naranjos, el barrio San Ramón y el barrio Santa Cruz están metidos. Con información e imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.